Tu mirada refleja Caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Pasiste lo mejor Eres todo lo mejor, la madre es la es fundamental del hogar Es aquella que nos da educación, nos da fuerza, nos da valor Nosotros estamos cansados, agotados Un abrazo de una madre nos da fuerza y nos llena de energía Nos de carga la batería como del celular Desearles lo mejor Para que ellos también puedan tener la bendición y el cuidado de Dios nuestro Creador Y siempre que Dios nos las cuide, nos las ilumine Y siempre puedan darnos ese amor y ese calor que necesitamos los hijos Tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes Que nos hable de ese amor que tienes Para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés adocente 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 Y que nunca estés adocente